En estos tiempos de dificultad y dolor, uno siempre quiere buscar experiencias anteriores que nos puedan de alguna manera iluminar. Y yo no puedo dejar de mirar la experiencia del padre José Quintenis, padre de la espiritualidad, de la pedagogía Schoenstaff, fundador de mi comunidad, quien estuvo tres años y medio en el campo de casación de Dachau. Y en el libro de oraciones que ahí escribe dice lo siguiente. Estas oraciones nacieron en el infierno del campo de concentración de Dachau. Un espíritu vuelto hacia el cielo le dio forma a estas oraciones y a los muchos que las rezaron le regaló fuerzas para la ardua vida cotidiana. Es el tiempo en la ardua vida cotidiana de saber mirar hacia el cielo, hacia el encuentro con Dios, aquella nobleza que Dios colocó en nuestro corazón. Y mientras más miramos ese Señor que nos está acompañando, esa cercanía y tenuna de María, más fuerza tendremos para llevar nuestra ardua vida cotidiana. En ese espíritu los invito a darse tiempos para Dios a encuentros con nuestra querida Virgen para que nos fortalezcan día a día. Con cariño en ese espíritu los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.